Es el niño que me haces a mi tía, y que por ella, 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 y vuelvo a decir por ella, pero no está bien, señor, ahora va a ver, que paso y veo, hasta hasta donde vivía. Mira que yo siento un sueño, al recordar la vida mía, al recordar la vida mía, cuando yo era por mi tía, yo, ¡hepa! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!